Música Simón el Bobito llamó al pastelero A ver los pasteles, los quiero probar Si, repuselos, pero antes yo quiero ver ese dinero con que has de pagar Busco en sus bolsillos el buen Simón Y dijo, de veras lo siento, pero no tengo ni un mediacito A Simón el Bobito le gustaba el pescar Y quería volverse también pescador A pasar las horas sentado y sentado Pescando en el barrio de mamá de honor Hizo Simón, sí, un pastel de nieve Y echara las brasas, hambriento lo echó Pero el pastelito se deshizo en breve Apagó las brasas y nada comió Unas matas cargadas de ciruelo Y dijo, qué bueno, me las voy a agarrar Pero peor que agujas y puntas de espuelas Lo hicieron silbar, morder y saltar Se lavó con negro de pulir zapato Porque su mamá no le dio jabón Y cuando lazaba ratones en los gatos Espantaba el gato gritando ¡Ratón! Ordeñando un día la vaca pintada Le apretó la cola en vez del beso Y aquí de la vaca le dio tal patada Y cayó sobre la ternera Y doña ternera se enojó también Y aquí otro brinco y otra pateadera Y dos revolcones en un santiamén Se montó en un burro que halló en el mercado Y acá se alvenado se alegre partió Voló por las calles sin ver un menado Rodó por las piedras que hasta el burro Empezando apenas a cuajarse el hiel Simón el bobito se fue a patinar Cuando de repente se rompe el suelo Y grita ¡Miego! ¡Miego! ¡Venga, mi señor! Trepando un árbol a robarse un niño La pobre casita de un canario cantor Se desprende la rama Simón da un chillido Y cae en un pozo de pésimo olor Y a una apellida Descargó al trabajo ¡Pam! Y volviendo a casa le dijo a su papá ¡Tamita! No pude matar ese pajarón Porque cuando le apunto y disparo Se espanta y se va Lo enviaron por agua y el fuego a la luna Llevando el celazo para echarle en él Y así que la traiga el buen Simón Para que siga su historia Pintoresca y fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!